MÚSICA MÚSICA Yo estaba en una organización que se llamaba Guardia de Iria. Leíamos los libros de Perón en el orden que lo había leído Perón, con la misma biblioteca, así copiábamos la biblioteca, eso lo hacen los tacañanos ahora. Murió Perón en el 74 y formalmente la organización se disolvió. Muerto el jefe no tenía más sentido la organización, era no tan asible. Hicimos un ateneo popular en La Boca, en el detalle de la Barría, y tuvimos mucha militancia, estaba el desabastecimiento, faltaba aceite, papel higiénico, entonces nosotros íbamos a comprar a mayoristas y los traíamos a La Boca y vendíamos, estábamos muy cerca del PCR, por eso habíamos hecho esas cosas, y vendíamos los productos que faltaban, no había nada en los almacenes, no había papel higiénico, todo vendíamos papel higiénico por chirolas, sin ganancias, y entonces teníamos un éxito impresionante, viste, sencillo, tenía la gente, miles de personas, provocaban una movilización, y eso irritó mucho a algunos del CDO, que tenían una unidad básica muy activa, y terminaban poniendo un caño, y hubo un herido bastante grave, una chica, entonces el CDO era como nuestro buco, digamos, y eso desalentó mucho la militancia, eso fue muy desgraciado, ahí por el 75, qué sé yo, de la Sota, de la Guardia, el Negro Caló, y Carlos Vizo, de Conexión Número 5, Carnota, Carlos Carnota también era guardia, era mucha gente, mucha gente de la cultura, y todos 20, 19, 18, 20, 22, por ahí andaban todos, eran pendejos todos, eran muy inexpertos, y en el 70, todos los viejos peronistas eran los, te lamentaban con esa mitología, si se quiere, esos recuerdos de la resistencia. No he podido vivir de la obra, porque después ya te exige una especie de fabricación, tenés que responder a las expectativas del que quiere una determinada cosa, fue la cosa del consumo, yo nunca, si hubiera querido vivir de mi obra, nunca hubiera encarado el tema del periodismo. Yo estaba siempre haciendo diarios, viste, escribiendo en chino, en los bares, entonces siempre terminaba dibujando cosas, de recuerdos, entonces ahí es donde se empezó a generar, es decir, imagina, son los cuadernos, el manual del niño peronista, y ahora se puede, por esto no, 30, más o menos, pero digamos que son, escritos y dibujos y pensamientos desarrollados visualmente sobre el tema del peronismo, nadie nunca había pintado nada de eso, incluso el bombardeo de Plaza de Mayo era un tema que nunca había sido abogado por el arte, digamos, desde el punto de vista artístico, un bombardeo tan trágico, viste, 350 muertos, una cosa tremenda desde el punto de vista de visuales tan riquísimos, digamos, viste, los glósteres pasando y arrojando bombas, hay algo ahí para ser visto, hay imaginario, sin embargo, ningún artista, ninguno, y todo es claro, vos ves, eso lo vi en una muestra que lo hablaba con Giudice, que se hizo de arte y política de los 60 a los 70, había, en esa muestra de arte argentino político, había por lo menos 6 vernicas pintadas, por Alonso, por Berni, por grandes pintores, Castanino tenía otros también, todos pintaban vernicas, estoy hablando del 50 y pico, del 60, ¿no? del 70, en el 70 se volvían a pintar Guernica, y ninguno pintó en el bombardeo que se llama, y te das cuenta de un tema que pasa por el racismo, por lo político, ¿no? porque negros peronistas se lo tenían merecido, uno puede pensar todas esas cosas que pensaban esos artistas, para no pintar y no conmoverse, seguir conmoviéndose con Guernica, que por supuesto es terrible y trágico, pero loco, hasta en la esquina tuviste un bombardeo y no te pasó nada, es un tema, es un tema que pasa por la política, por la pertenencia al Partido Comunista en su momento muy antiperonista, ¿viste? toda esa historia stalinista, ¿no? Entonces digo, bueno, ahí hay un tema, ¿cómo no voy a pintar eso? Seguro, porque voy para ahí, porque el mundo de la cultura culta, digamos, no homologa el peronismo. ¿Está bien ese comienzo? Sí. La primera muestra en una galería privada me la rechazaron, yo dije, no, ni loco, no lo traía, y la pude hacer en Recoleta, todavía estaba de la Ruba y nunca hubiera podido mostrarla privadamente, digamos, porque no la querían, no era un tema que podía ser tratado. Y en Recoleta, sin embargo, después tuvo éxito en Recoleta, entonces ahí sí, ¿viste? Cuando me pasas una prueba, entonces ya tenés las expectativas puestas ahí. Entonces después querían que yo pintara Eva Perones, ¿viste? Y dieron ofertas de todo tipo, ¿viste? Yo rechacé eso, lo pude rechazar porque no vivía de eso. Si no, claro, te metrás en la picadura de carne, ¿viste? Te metrás a fabricar, yo lo que no quiero es fabricar, quiero siempre meterme, qué sé yo, pongo el edificio de la CGT porque quiero provocar y, ¿viste? Y eso es parte de la estrategia conceptual de la obra también, ir a los lugares donde se produce un quiebre, digamos, visualmente, hay un quilombo. Entonces, ¿por qué hay objetos visuales que crean quilombo? Entonces, me gusta indagar ahí. A mí todavía me pasa, no ya tanto ahora, pero en su momento me pasó que yo no ingresaba en las muestras de arte político. Porque yo no hacía, ¿me entendís? Era como la paradoja de Soriano, ¿viste? A un personaje le hacía decir, no, yo en política no me meto, yo soy peronista. Y en arte pasa más o menos lo mismo. No, esto no es arte político, esto es peronismo, ¿viste? Claro, porque el arte político está homologado desde la izquierda. Entonces, si vos no tenés un tipo con el puño izquierdo levantado, ya no es arte político. ¿Me entienden? ¿Cuáles son los emblemas del arte político? Los chicos del Ojo Obrero, ¿viste? Del partido Obrero. Yo los conozco, qué sé yo. Entonces, tenía que hacer un mural y les digo, no pongan gente así, prohíbanse poner un puño así, no lo hagan. A ver si sale, y no lo pudieron, ¿sabes qué no lo pudieron hacer? Está el mural ahí en la Avenida Mayo y está, ¿viste? Está el puño del tipo y si no, no es, ¿viste? Hay una cosa, una tara con la simbología. El paradigma de las vanguardias se agotó, ¿viste? Se agotó en la primera mitad del siglo XX. Ya después ya no hubo más vanguardias, digamos, ya después son, son como refugios, reelaboraciones de las vanguardias. O sea, aquella erupción vanguardista se tuvo en la primera mitad muy fuerte y en la primera mitad de la primera mitad hasta la década del XX. Ya no es moderno ser vanguardista, digamos, esa es la paradoja, digamos, es una cosa de la cita permanente, ¿no? Lo que hay es una visión hacia atrás, entonces esa es la trasvanguardia, son todas las nuevas formulaciones de que no hay novedades, lo que hay es una posibilidad de reelaborar y recombinar lo que ya fue dado, ¿no? Ya se sabe que todo está visto y que todo fue elaborado de alguna manera, lo que se puede hacer es recombinar para producir, pero ya no está el hecho heroico de la novedad en sí misma, ¿no? el héroe de vanguardia, ya no existe como posibilidad, como personaje. Como tampoco existe el genio del arte, ¿viste? Porque también junto con eso estaba el genio, ¿viste? Van Gogh, ¿no? Ya no está tampoco eso, son dos trabajadores de la cultura, si se quiere. México y Brasil me parece que son los dos grandes polos culturales americanos, ¿no? y sin duda porque tienen capacidad de construcción barroca, postergan el juicio erudito sobre la propia realidad. La base de la construcción cultural latinoamericana siempre es el barroco, el barroco como acumulación, no el barroco como estilo europeo, sino es el ingreso de cosas y la apropiación de esas cosas que ingresan, o sea, hechos culturales, artefactos culturales que son apropiados, el barroco mismo, el barroco español, es apropiado y reconstruido y puesto ahí como una nueva construcción cultural. Entonces, eso es el barroco latinoamericano, es una maniobra de apropiación permanente. Esa identidad cultural que está hecha de pedazos y está hecha sostenida sobre todo con la clave, con una mirada ingenua. Una mirada, yo le digo una mirada ingenua, se puede llamar una mirada popular, digamos, es una mirada que no es, que es lo contrario a la mirada erudita, que la mirada erudita es la mirada de la academia, la mirada académica, la mirada que sanciona y que te va a decir siempre que las cosas sobran, la mirada que cree que hay que mantener un estatus de las cosas como vienen dadas. El racionalismo acá viene Le Corbusier en un viaje apostólico desde Europa y nos trae racionalismo. ¿En qué país de Latinoamérica construye su única edificación? En Argentina, la Casa Cucucheta en la Plata y lo deja como un templo para la adoración del racionalismo. Y todos dijeron no hay nada que ponerle al racionalismo. ¿Qué le vas a poner al racionalismo? Si es pura forma y sentido. No hay nada, todo lo que vos le pongas lo vas a convertir en un objeto barroco. Le vas a apropiar cosas, le vas a hacer aportaciones, vas a poner una voz propia, entonces lo vas a convertir en barroco. Y eso es una operación en la que acá no se puede tolerar. Ahí tenés el Malva, por ejemplo. Son todos edificios puros que ingresan en el destino internacional. Entonces, son frutos de la mirada erudita. Para ser elegantes y para que este museo pueda estar en Manhattan, en Amsterdam, en Buenos Aires, hay que acceder a esa pureza racionalista que nos va a homologar. Entonces, vamos a decir que nosotros no tenemos nada que decir. Nosotros estamos acá recibiendo los beneficios de esa erudición. Y no vamos a poner una voz propia. Cosa que no hicieron en Brasil. Fruto de una mirada ingenua, previa a la mirada erudita. Entonces, ¿qué hicieron ellos? Apropiaron. Ese mensaje que venía de Europa lo mezclaron con mensajes de la selva. Y ahí es donde fue la apropiación barroca. Ahí es donde se produce barroca. Eso es Niemeyer, el gran arquitecto que es hijo del racionalismo, pero también tiene sus antecedentes en la selva. Entonces pone la banana en el techo, pone a su lejos lusitano, su herencia simbólica ancestral, la herencia portuguesa, la vuelve a relaborar con el racionalismo europeo. Producción barroca se llama eso. Entonces, Niemeyer es un gran arquitecto barroco y es el gran arquitecto latinoamericano ¿por qué? Porque tiene una voz propia. En Brasil, sobre todo, y en México también, son objetos de apropiación. O sea, hay alguien ahí que dice yo tengo una voz propia por la herencia de los pueblos originarios, por lo que sea, pero dice no, yo tengo algo para decirle. Entonces, vos me traes la pared blanca y yo te la pinto de violeta porque tengo un mensaje azteca, ¿viste? Que a mí me gustó y qué sé yo. Esa es la apropiación ingenua de que no hay motivos para que si la pared era blanca ¿por qué va a estar violeta ahora? Porque simplemente me gusta a mí. O sea, yo estoy presente acá y yo tengo algo para decir y lo digo, le pinto de violeta y eso es mexicano ya. Esa pared blanca ahora violeta ya es mexicano y así se construye el sombrero mexicano. Todas las cosas se alteran de una manera que terminan siendo apropiadas. O sea, terminan siendo apropiaciones, termina siendo construcción barroca que es la clave de Latinoamérica. Y nosotros tenemos la imposibilidad de la construcción barroca porque siempre tenemos esa visión de lo erudito ajeno a lo popular. Las viejas que leen la nación dirían un que cache, ¿no? porque le han pintado una pared violeta al Malva. No lo podrían tolerar porque quieren estar como en París, como en Nueva York. Quieren estar en Manhattan cuando van a tomar el té al lugar del Malva. No quieren estar en Buenos Aires. No quieren sentir que acá alguien puso una voz propia. Les molesta eso. Y eso es una condición de la cultura argentina. Una condición fuertísima. Por eso nosotros somos el país menos latinoamericano de Latinoamérica. Much más o menos las que nos dicen viva Perón, viva Perón. Das uneregible unerwechstum denn es weinung und en der frage weite garnechtum wenn es wie eine rosa wenn schrolle eine seine große conductor. Viva Perón. Antes de entrar en el tema de abordar el tema del peronismo hacía una pintura muy ligada a todas las cosmogonías sobre todo orientales y bueno y la cábala también entraba en esas inquietudes. Todavía no estaba tan de moda como está ahora. Me pareció que había cosas que el peronismo ingresaba de alguna manera con este tema de la tercera posición y demás de cierta cuestión con la izquierda y la derecha. El tema de lo chino es porque me invitaron una vez a hacer un viaje para presentar una muestra en un festival de cultura argentina y bueno ahí tomé contacto con algunos calígrafos sobre todo y empecé a interesarme sobre todo por la escritura primero como dibujo digamos parte digamos del entrenamiento manual que trae aparejado la escritura china que es una forma de dibujar empecé a estudiar en muchos años no lo uso como lenguaje coloquial no lo hablo siquiera pero me interesa escribirlo y leerlo y eso empezó a contaminar toda la obra entonces empezó a mezclarse con el peronismo y salió ahí una cosa un poco enigmática a veces uso la simbología los ideogramas como lecturas en el borde de las obras lecturas secundarias si se quiere y eso le da como una espesor a la obra el peronismo en el peronismo que se puede hacer